Hace poco, más de un mes, que China se vio afectada por el nuevo prote de coronavirus. En este periodo de tiempo, el gigante asiático ha alcanzado logros sustanciales. China ha intensificado los esfuerzos por controlar la propagación del nuevo coronavirus y esto se evidencia en Wuhan, epicentro del prote, donde se han renovado y construido 86 hospitales designados y 16 hospitales temporales. Ahora veamos un pequeño documental sobre este nuevo prote de coronavirus. Llegó más ayuda. Otros 1.400 médicos militares fueron enviados a Wuhan el 13 de febrero. 11 aviones militares trajeron equipos y suministros médicos. Es la primera vez que el avión de transporte Y-20 de China participa en una operación fuera de ejercicios militares. Por ahora, más de 30.000 trabajadores médicos han sido enviados a Wuhan desde 29 provincias y regiones. La producción de equipo de protección también se estaba recuperando. La provincia de Hubei puede obtener ahora más de 300.000 mascarillas médicas N95 al día en comparación con las 35.000 diarias de finales de enero. El 17 de febrero, Wuhan afirmó que la ciudad finalmente había podido poner en cuarentena a todas las personas que podrían propagar el virus. ¿Cómo lo hicieron? Caminando y llamando a cada puerta. Hola. A partir de nuestro estpectivo. ¡A from dispens frick, ¿cómo te dieron texto? ¿Cómo va? ¡Cienibility! Ya está. ¿Cómo va? Pru steeringacht desk, ¿cómo está? Leigh verifica el estado de salud de mil residentes para descubrir casos de coronavirus dentro de su jurisdicción, o lo que ella llama la cuadrícula. Esto se ha convertido en una rutina diaria para los trabajadores comunitarios de Wuhan durante el brote. Y para mantener el virus alejado de la población sana, la ciudad ha fortalecido sus medidas de aislamiento. Todos tienen la orden de quedarse en casa hasta nuevo aviso. Solo residentes con emergencias médicas o aquellos con trabajos relacionados con la lucha contra la epidemia tienen permitido salir. Los alimentos se compran en internet, se dejan en las entradas y se recogen más tarde para evitar el contacto. Elčias a la visión complicada sea sumana themselves condenable saludable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin embargo, desmovilizar a las personas en Wuhan es clave para cortar los caminos de propagación del virus. La ciudad ha ido a través de un periodo extraordinario y todavía está pasando a través de un periodo. Un mes después del cierre parece que se está acercando el final. Cada vez más provincias comienzan a no tener aumentos de casos confirmados. Y en Wuhan, los pacientes con síntomas de coronavirus ya no necesitan esperar días para hacerse la prueba de ácido nucleico. El número de casos nuevos diarios está a punto de caer a un doble dígito. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse, pero el país los apoya. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse. La batalla no ha terminado, pero la gente ahora mira hacia el futuro hasta el día en que la vida y el amor puedan reanudarse. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse.